Bien, bueno, ahora vamos a resolver el siguiente ejercicio que dice encontrar una gramática regular que represente el lenguaje de todas las palabras binarias es decir, compuestas con 0 y 1 que tengan una cantidad múltiplo de 3 de 1 Bueno, habíamos dicho en clase que las gramáticas libres de contexto las gramáticas regulares, perdón que son un caso particular de las gramáticas libres de contexto son esencialmente lo mismo que un automata no determinista sin movimiento silencio son exactamente lo mismo Entonces, una manera, una estrategia para resolver este problema es tratar de dar un automata no determinista o determinista como pasa en este caso que acepte exactamente el lenguaje de las palabras con una cantidad múltiplo de 3 de 1 y después transformarlo eso en una gramática ¿Sí? Bueno, entonces, si ustedes recuerdan nosotros para precalentar nosotros habíamos definido este automata este automata que la C acá hacemos 1 hacemos 1 acá 0 y acá 0 y habíamos probado y habíamos probado que este automata aceptaba le ponemos acá este aceptaba las palabras con una cantidad par de 1 exactamente el lenguaje aceptado por ese automata era las palabras con binarias con una cantidad par de 1 Bueno, podemos usar la misma idea y entonces decíamos que esto era cantidad de 1 Bueno, entonces vamos a hacer la misma idea nada más que con en vez de par e impar con resto módulo 3 Entonces yo hay 3 opciones que tenga resto cero voy a voy a cometer un error ortográfico acá y le voy a poner cero con S congruente a cero módulo 3 congruente a 1 módulo 3 y congruente a 2 módulo 3 Bueno así y entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a hacer apenas empezamos tomando la palabra vacía y tiene congruente a 0 módulo 3 cantidad de 1 y si le hago que haga 0 no va a cambiar eso entonces si hago exactamente un 1 entonces voy a estar en el resto módulo 1 el resto 1 módulo 3 y eso no va a cambiar si yo hago si yo hago más ceros y si yo hago otro 1 voy a estar en resto 2 módulo 3 y eso no va a cambiar si hago ceros cualquier cantidad arbitraria y si hago otro 1 más ahí vuelvo a estar en resto 0 módulo 3 es decir múltiplo de 3 entonces este automata con el razonamiento igual a este este mismo razonamiento que hice en palabras es la justificación que podrían haber puesto yo todavía no pude ver los ejercicios pero este es un razonamiento válido entonces lo que tenemos acá es un automata determinista cuyo lenguaje aceptado es el de las palabras con una cantidad múltiplo de 3 de 1 bien entonces acá es muy fácil pasar a la gramática de hecho lo dijimos esencialmente cuál era la receta en clase dijimos que las variables iban a ser los estados las transiciones las producciones son esencialmente las transiciones y cuando hay un estado que acepta ese tiene transición ex entonces lo único que tenemos que hacer es copiar el automata acá y lo que voy a obtener es lo siguiente entonces el estado inicial es la variable de la variable inicial entonces de acá puedo hacer 0 a S 1 a U nada más de U puedo hacer 0 a U o 1 a D y de D puedo hacer 0 y quedarme ahí o de D puedo hacer un 1 y pasar a S y me faltó si me faltó una transición que es D porque S es final tiene una transición S y ahí termino la gramática regular para el lenguaje de las palabras binarias con una cantidad de unos múltiplo de 3 bien alguna duda bueno quedamos así entonces